Para muchos sitios y agradecerles a todos los asesinos activos, un lugar seguro, increíble, divertida, con hambre, herida, con hambre, disfrutar la vida, un grupo de patrones, un vida en nuestra vida, yo soy parte de la club, 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 yo soy parte de la club. Esta es una historia de saber mucho real, de las que no se cuentan por ser tan personal, de cuando conoce a una niña de buenos modales, de muchos sectores de las redes sociales, todo también en el mundo de nuestro peligroso. ¡Suscríbete! 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 Hay que los sueños de los niños Hemos ido a diferentes continentes Hemos tocado cerca del mar, cerca de las montañas En lugares que hace mucho frío Desiertos, bordes, valles Todo tipo de lugares Pero ¿saben una cosa? Que no importa que tan grandes son las rutas Y los lugares que uno recorre El recorrido más grande Y el viaje más grande que una persona pueda hacer en su vida Es de apenas 30 centímetros De la cabeza al corazón Y yo le doy gracias a Dios por haber podido Caminar esos 30 centímetros Al lado de la tribu, muchas gracias Y esta canción se llama Justamente El nombre de mi tour Y el nombre es Vial Se llama Vial Vial Que no estamos Algo que te lleva a tu vida Porque así es así No te lo he visto Quiero que ahora levanten a la interna del cerebro Si alguien Si alguien alguna vez en su vida Digo Uy, mi corazón de éste no se sana Y se sanó arriba hacia la interna si alguien a través dijo la frase no me vuelvo a enamorar y se volvió a enamorar arregla santa y ahora nomás usted va a enamorar todas las luces usted va a enamorar todas las luces y yo les pido que guarden en su mente y en su corazón cada una de estas luces como un recordatorio de que el dolor que están sintiendo va a pasar y un recordatorio de que Dios está en contra de ese dolor aunque ustedes no lo entiendan y si se van a derramar lágrimas pues que se derramen lágrimas que se derramen pero con la canción correcta me duele porque el tiempo va de ir y va sin ruta de regreso y creo que le borraste mi contacto al corazón ese día me borraste mi corazón ese día me borraste mi corazón y si me echas de menos y si me echas de menos tan solo un poquito quiero saber si te duele lo mismo que a mí que a mí no es secreto perdóname por no mostrarte todos mis defectos y ahora que estás sola y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito quiero saber si te duele lo mismo y a mí por qué yo no puedo respirar sin ti Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subas una foto En los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer día que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún siente lo mismo Y si no, quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Sin ti Ahora ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 Nosotros, la verdad que nosotros amamos tanto a este país que después de este que es el último concierto nuestro, nuestra gira, tenemos unos días de vacaciones. ¿Dónde vamos a pasar estos días de vacaciones? ¿En Samana? ¿Dónde vamos? ¿Verdad, mi amor? Pero le tengo que decir un secreto a él, una cosa que nadie puede escuchar. Una cosa que solo usted puede aprender. Ay, dime qué viste, cuando me gustas ese deseo. Ay, dime qué pasa, me mando por la cabella. Yo sé que estoy loca, pero tú más loca, debes de fijar en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loca, debes de fijar en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loca, debes de quedarme aquí. No, 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 no. Yo sé que estoy loca, me mando por la cabella. Yo sé que estoy loca, yo sé que estoy loca, pero no, 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 no. Ay, dime qué pasa, por dónde pasa, por dónde parece Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte sin nada de ti Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte hasta aquí Yo tengo más ruinas que macho dicho Y he destruido mi planeta, es con cada cosa que he dicho Y cómo fue que te fijaste una cosa, sé que era todo menos una obra de arte Lo que quiero, me pido lo que quiero, me pido lo que quiero Me pido lo que quiero, me pido lo que quiero Cuando solo pide lo que dice, cuando me dices, me dices Ay, dime qué pasa, por dónde pasa, por dónde pasa Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte sin nada de ti Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte sin nada de ti Cuando mis ojos te vieron, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte sin nada de ti Cada vez que soy loca, pero no más loco, pero te quiero a ti Yo adoro lo que quieras Pa' que me dé Yo adoro lo que quieras Pa' que quieras Camilo y él Camilo y Evaluna Un aplauso por favor para Evaluna Un aplauso para mi esposa Un aplauso para la mamá de mi hija Cercaí No, de día a día Si presiden Me lo rompe No te arracen No te arreglar No te enseño No te famags No te enredes Me aseguraste Me alegraste el corazón sin darme una herida Dime por qué me traigaste, a ti no te merecía ¿Por qué Dios en ese mundo es mío? ¿Por qué Dios si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tienes sentido Me gusta que cuando hablan de tu futuro es mío ¿Por qué Dios en ese mundo hay millones? ¿Por qué Dios si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tienes sentido ¿Por qué al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco? Dime por qué yo, 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 yo Ya, 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 ya Se me corre en el teléfono Porque todo lo apuesta Milla diferente al resto Para siempre Te cantas y me he puesto Es que tú Con las escuelas de un misterio Contraos cuando lo compres Contigo yo me voy a la cima Me sube la autoestima Y hasta de mi chiste malo Te ríe Tú eres mi corrista Y tú eres mi chile ¿Por qué yo Si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo ¿Por qué si no tienes sentido? Me gusta que cuando hablas de tu futuro Estoy incluida ¿Por qué yo Si tienes tantas opciones? ¿Por qué yo Si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco ¿Por qué ahora me puse? Y ahora un poquito me deparezco Hay dime el guerrero ¿Por qué yo Si hay millones? Millones Millones Hay dime por qué Yo O Si hay millones Pero millones Y hay gente Ay, no, 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 no En este mundo hay mucha gente Y muchos lugares diferentes Pero nosotros estamos aquí Nosotros estamos cerrando el nombre del revés ¿Qué dice la gente de Dominicana? No, 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 no A ver ahí arriba ¿Dónde están los dominicanos? No, 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 no... ¡No, no, 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 no! ¡Tan cuanto merguete con la María a la portada! Te va a estar rica, esa marita de ese plan No sé que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos, la ortofe Se apoderaron de mí Y muero por un beso de esos que no son de amigos Y me di cuenta que por esa sonrisa yo digo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce No es que me quieres Va a correrlo en la cabeza Va a mostrarme que yo soy Que las dos mías me cargó No es que lo que quieres yo no sé Que me manda y no sé por qué Otra vez en la cañita se ve Que tú no sé Porque tú Tú pones el de tu Tú No va a correr de toda tuya No es que me manda y no sé por qué No voy a correr de toda tuya ¿Qué estás tú? Tú Tú Es la rica, esa carita y ese daño Va No sé que la nota nunca se va No sé pensar nada si estás tú Y es que yo no quiero amar a nadie Que no seas tú Y cuando te despiertes Levanta la verdad que te vaya Solo tú loca y no te deseo Siempre aprovecho el momento por tú Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno No sé que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú Y es que yo no sé qué No hace falta nada No hace falta nada De nada De nada Si estás tú Y es tú Y es tú Y es tú Y es la tribu No hace falta nada Nada si estás tú Yo no sé Yo no sé Cómo hacer Pero no tendré ¿Qué? ¿Qué? La mala que te tengo ¿Qué? ¿Cómo hacer Pero no tendré ¿Qué? ¿Qué? No hay nadie como tú No hay un sushi No hay ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene Y en un rato de luz Voy a irte a tus locos ¿Qué? No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú 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 ¿Cómo hacer para no quererte? No sé, no hay nadie como tú En el mar yo soy gigotón Pese a la locura para mí Ya me queré, pero en un rato te busco Hoy estás muy rojo No hay nadie como tú 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 Porque yo me acurruco solo contigo ¿Qué? No hay nadie, 16, amor y no la he venido Y vente para mí Porque yo me acurruco solo contigo ¿Qué? No hay nadie, 16, amor y no la he venido Y vente para mí Que mi besito de pronto te sirven de ahorita ¿Cómo hacer para no quererte? La gana es que te dé ¿Cómo hacer para no quererte? No hay nadie como tú No hay un sospecho A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Pero en un rato te busco y te recluye No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No, 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 no No hay nadie como tú No hay nadie como tú La tribu ¿Dónde está la tribu del rey? ¿Dónde está la tribu del rey? Cuando no está conectado con la persona que es Con quien uno verdaderamente es Que dice Bailar Bailar sabroso Sabroso con la tribu del rey Es un botón grande así Presiona el mujer Vínico, te veo como palio de hermano ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Es porque las llaves duelen aquí Y bien cuando te montan ¿Cuándo es que vas a venir? Y si ven una ambulancia No conocía Seguro que está lleno La larga sonía Porque mi corazón Está que se reviente Y la presión la entrega Por si entonces Y se escuchan pasar Un camión de bomberos Fue que yo los llamé Porque soy que me quemó Porque mi cama Después de esa noche Cuando tú viniste Si aprendí de nuevo Si aprendí de nuevo Si aprendí de nuevo El lado de tu cama El estés sin suerte Estás calientizados Por si�i de nuevo Miro hacia el enfoque Todo el tiempo Comentando a tu mirada Y no te olvido Si valiente Lo Se Herman Que vivo ¿Sabes? Yo no te olvido Dime ya por qué, dime por qué me fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, ves que no me extrañas Dime por qué, dime por qué me fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, ves que no me extrañas, bebé A mí no me vayas, tú eres mi deseo, si yo no te voy a poner Pizarro en la calle, con la copo, yo llego volando a decirlo de amor Gámalo, hoy no me digas tu porro, me saca la herida y tu cuerpo de borro Lo que yo más amo que todo es porro Si, tu loco por volver a perderte, si, tu cama dice que es de mi suerte Dime ya por qué, dime por qué me fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué tú me llamas, ves que no me extrañas, dímelo bebé Dime ya por qué, dime por qué, dime por qué, dime ya por qué, quieres Dime ya por qué, quieres, por qué no me llamas, ves que no me extrañas, bebé Dime ya por qué, quieres, por qué, quieres, por qué, quieres, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué, quieres, dímelo bebé Dime ya por qué, tú me llamas, ves que no me extrañas, bebé Dime ya por qué, tú me llamas, ves que no me extrañas, bebé Dime ya por qué, tú me llamas Es que no me extrañas, dime por qué Dime por qué te fuiste, dime por qué Dime ya por qué Por qué no me llamo Es que no me extrañas, bebé Dime por qué te fuiste, bebé Dime por qué te fuiste, bebé Dime por qué te fuiste, bebé Debería mentira decir que ahora mi hijo Puedo darte el día de que tú te mereces No ser un rojo, pero el sol cayera Donde deriva el monte Dios se deporte Y aunque tú no me acostumbras, ya Espere que desde el cuarto pared Haría todo por la fortuna Casa con piscinas y Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi peso Pa' sacarte mi tiempo un poquito, pero a cantarte y bailar peladito Yo no tengo pa' vivir, pero si se resite en la playa Y aunque es poco lo pido, te ofrezco un poco de orgullo Toda la gente es tuyo Y aunque es poco lo pido, te ofrezco un poco de orgullo Tu comida es rico, pero si pasa con el rico Desde la casa no alcanza a pararte, te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi peso Pa' sacarte mi tiempo un poquito, pero a cantarte y bailar peladito Yo no tengo pa' vivir, pero si se resite en la playa Y aunque es poco lo pido, te ofrezco un poco de orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi peso Pa' sacarte mi tiempo un poquito, pero a cantarte y bailar peladito Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si se resite en la playa Y aunque es poco lo pido, te ofrezco un poco de orgullo Todo lo pido, pero a cantarte y bailar peladito Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi peso Pa' sacarte yo tengo un poquito De elegante y bailarte cariño Yo no tengo favor de llantar Pero si se resiste la huella Lo que es como lo que yo te ofrezco Ahora tuyo, ahora que tenga el suyo Todos los brazos, todo lo que te ofrezco Todas las latas del cual es que yo te ofrezco Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Gracias Con miedo a enamorarse Con miedo a que pase lo que pase Y vamos a pasar un buen rato Si quieres pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y vamos a pasar un buen rato Si quieres pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, oye, 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 oye bien Yo era la que buscó, yo era una mujer Te tengo en la mirada de ti Siento que eres mía, yo no sé por qué Ay, oye, 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 oye bien Voy a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos, apenas somos dos. ¿Qué? ¡Esto nos pido! Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Es que acércate un poquito más, mi amigo no me dejó, quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oír, que el paladro entre tu pueblo y el mío. ¡Esta es la iglesia de Barrio Vegano, como le puedo hacer conmigo, como el disco del rey de pueblo, soy un conmigo. En el camino hasta cuando fue el plan de motor de blanco, como la olla de la ropa, yo quiero estar todo el día en tu lado. En el camino hasta cuando fue el plan de était, de mí, de mí, de mí, de mi, de ti. Ix emparados como el agua de la sal del mar, Como un lava que había un volcán Como un perro con su baño En la luna y en el suelo Inseparable Como un niño detrás de su mamá Que se pone mal cuando no está Inseparable Como Colombia, Venezuela, España Pegado Como la iglesia de barrio Como la iglesia de barrio Como la iglesia de barrio Como el discoteca de pueblo En el mundo, pero Tu camisa en cuerpo Como la gloria de la noche Yo quiero estar todo el día En tu lado, pegado, pegado De ti De ti De ti De ti De ti De ti Como la iglesia de barrio Ven mirándome Hoy No quepa el aire Entre tu cuerpo y el mío De ti Como la iglesia de barrio Como la iglesia de barrio Como el discoteca de pueblo En el mundo, pegado Como camisa en cuerpo Como la gloria de la roja Que quiera estar todo el día De ti De ti De ti Que quiera, pegado Que quiera, pegado De ti Pegado Como la iglesia de barrio Vivo Como la iglesia de barrio Vivo Comarla Como el discoteca de pueblo En el mundo, oh Vivo Lava ¿Pero? ¿Pero? Como la iglesia de barrio Yo quiero estar todos los días fuera o pegado, pegado, pegado de ti De ti, pegado de ti, eh, 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 de ti, eh, eh Puede ser que yo sueñe con algo que ni siquiera conocí No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Cuando la historia parece a completar, le distra una vuelta de mi sesenta Tú eres el secuenta de mi cincuenta, y ahora todo me dice a ver mejor Porque de igual mi vida, de amor, de mi vida No sé lo dejan, nunca olvidar, llegando contigo se recuerda a mi amor No sé lo dejan, nunca olvidar, llegando contigo se recuerda a mi amor No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Si te veo que vienes, que me ocupo un plan Para ser contigo, ya tengo mi plan Verás si no mi, que cabrón román ¡Soy el exigenero! ¡Quema! Un prisa mi, mi, que te perdió, que baile, caché, que malvite, groré Es que lo bueno, tomar tiempo es, yo tengo que esperar que no eres Voy a tener que ser continuada de mí, pegados como por un pegante Voy a cumplir una copa de esto Que tú nos deberías tener Porque llevo a mi vida Llegamos en mi vida Yo se lo voy a llevar Y al final veo contigo Se me va a dar La buena suerte La mía Ya te asegura No me guía No me guía Gracias Contigo nadie da Debo tantos Cuando me voy Mi vida De amor De mi vida Yo se lo voy a llevar Y al final veo contigo Se me va a dar La buena suerte La mía Y al final veo contigo Y al final veo contigo La falta Me hacías Conmigo nadie da Tengo tantas La 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 Y al final veo contigo Quién De amor De mi vida Yo se lo voy a llevar De arriba Pero contigo se me fue la mano Que buena suerte La mía Que buena suerte La mía La mía La mía La mía La mía Conmigo nadie da Y al final veo contigo Y al final veo contigo Lo sabe Que buena suerte La mía Conmigo nadie da Con la gloria lavará Gracias Con ti yo la vida que no teuffa no La 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 El jejeje de los dos La 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 El jejeje de los dos La 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 El jejeje de los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!